Hola amigos, soy Beatriz Winter y les voy a contar por qué elegí a la editorial Babidi Boo para publicar mi libro de cuentos Linus y la maleta mágica. Esta editorial trabaja con valores, valores de la familia, del amor, de la inmigración. Es una editorial pequeña, pero trabaja junto con los autores para que el libro quede tal y como te lo habías imaginado. Mi experiencia ha sido súper buena y la recomiendo para que otros autores contacten también con la editorial. Espero que el libro salga a la venta y le guste mucho a los lectores, porque la verdad que en mi caso la experiencia ha valido la pena. Gracias.